Desde agarrarse a machetazos con el diablo, hasta el avistamiento de seres extraños. Muchas cosas pueden pasar en un cerro, y en este video les mostraremos algunas historias bastante escalofriantes sobre eso. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estas son 8 historias ocurridas en cerros, parte 2. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saludo a su amigo Nightcrawler, sean bienvenidos a Mundo Creepy. Comenzamos. Hay un cerro que está al lado de donde yo vivo, en el cual, según cuentan, han pasado muchas cosas extrañas y paranormales. Incluso mis papás tienen un par de anécdotas de ese lugar. Por mi parte, viví algo que me dio mucho miedo en ese cerro cuando tenía 14 años. En esa ocasión fui a caminar junto a un amigo que tenía 12. Nosotros siempre nos alejábamos mucho, ya que nos gustaba explorar y ver qué podíamos encontrar, por lo que ya conocíamos ese cerro bastante bien. Cuando veníamos de regreso, empecé a sentir una vibra extraña, como si alguien o algo nos estuviera viendo constantemente. Le comenté a mi amigo y él me confesó que sentía lo mismo, como si hubiera alguien justo detrás de nosotros acechándonos. De pronto se escuchó un silbido, como si nos estuvieran llamando, lo cual nos hizo quedarnos helados. Ambos nos paramos, esperando ver si salía alguien o si veíamos algo, pero no pasaba nada. El silbido se escuchó un par de veces más, y nosotros al caer en cuenta de que estábamos muy alejados del pueblo, empezamos a sentir mucho miedo, por lo que de un momento a otro empezamos a correr. Mientras lo hacíamos, se escuchó el silbido de nuevo, pero ahora se oyó justo detrás de nosotros. Yo sin detenerme, volteé hacia atrás, pero no vi nada, ni a nadie, y cabe aclarar que toda esa zona tenía muy poca maleza, por lo que hubiera sido posible ver a cualquier persona o animal que se estuviera escondiendo ahí. También debo decir que este silbido no era de algún ave o algo parecido, ese tipo de sonido los conozco muy bien, y esto era diferente, parecía algo hecho por un ser humano. Afortunadamente llegamos al pueblo y no nos pasó nada, aunque por un tiempo dejamos de ir al cerro por miedo a que esto se repitiera algún día. Como dije al inicio, ese lugar tiene algo muy extraño, pues casi todos aquí tienen algún relato que ocurrió ahí. No sé por qué pasarán tantas cosas, pero sin duda, es algo que me parece igual de interesante que espeluznante. A veces lo terrenal puede ser más aterrador que lo paranormal. Hace como cuatro años, a inicios de la pandemia, mi familia y yo decidimos ir a acampar a un cerro en los alrededores del pueblo. Llegamos a eso de las doce del mediodía, nos instalamos y poco después, a mi hermanito, de siete años, le dieron ganas de ir a hacer sus necesidades, así que lo acompañé. Bajamos cerca de un río y lo dejé solo para que terminara. Cuando volteé al piso, justo al lado de mi hermano, vi una bolsa de color negro de plástico muy grande, con una parte abierta que dejaba ver un poco de su contenido. De inmediato me di cuenta de que eso que sobresalía era cuero cabelludo. Cuando reaccioné, le dije a mi hermanito que nos fuéramos de ahí y al regresar con mi familia le avisé a mi papá. Él bajó para revisar. Cuando volvió, nos dijo que ya nos íbamos. No quisimos llamar a la policía ni avisar al pueblo, por miedo de que algo nos pudiera pasar a nosotros. Esta historia hace referencia a una contada en la entrega anterior de esta misma temática, así que si no has escuchado la parte 1, te invitamos a hacerlo. A la criatura del relato que contó Tomás Tobías se le conoce como salvaje aquí en Apure, un pueblo llanero de Venezuela. Y estos seres son tal cual como lo describieron en ese relato, criaturas peludas con sus pies volteados al revés. Mi abuelo decía que sus pies estaban así con la intención de despistar a todos los que les daban casa. Y mi abuela siempre me contaba una historia de una mujer que fue raptada por un salvaje, el cual la tuvo como prisionera en una cueva. Según este relato, la criatura había raptado a la mujer con la intención de convertirla en su pareja y después reproducirse, por lo cual le lamía constantemente los pies a la joven para dejárselos muy blanditos y que así ella no pudiera escapar. Al paso de un año, la mujer tuvo un bebé de esta criatura, al cual ella no quería pues era igual a su progenitor, peludo y con los pies volteados. Según lo que los mayores le contaron a mi abuela, un día cuando el salvaje salió en busca de comida, la mujer se quedó sola con el bebé. Y para su suerte, un par de cazadores pasaron justo cerca de la cueva donde ella estaba cautiva, por lo que ella les pidió ayuda, les explicó rápidamente la situación y los hombres la llevaron hasta su canoa. Los cazadores entonces intentaron volver por el bebé, pero ella no se los permitió. En primer lugar porque no lo quería y en segundo porque tenía miedo de que el salvaje ya se hubiera dado cuenta y de que su escape se viera frustrado. Los cazadores le hicieron caso y cuando empezaron a alejarse por el río, pudieron ver al salvaje acercándose justo a la orilla de este, con el niño colgando de uno de sus pies. Al verlo, la chica se alteró, pidiéndole a los hombres que remaran más rápido, pues tenía miedo de que esta criatura hundiera la canoa con tal de poder atraparla de nuevo. El salvaje entonces le mostró al bebé a la mujer, esperando ver si ella regresaba, pero al ver que esto no le provocaba ninguna reacción, la criatura entonces soltó al niño, lo dejó caer al suelo y después le pisó una de sus piernas mientras sujetaba su bracito. Y después, sin culpas ni miramientos, tiró con tanta furia que lo destrozó por completo, matándolo al instante. Inmediatamente después, esta criatura se lanzó al río y empezó a nadar hacia la canoa, provocando que los cazadores se asustaran y uno de ellos comenzara a remar más rápido mientras el otro tomaba y preparaba su escopeta. En medio de gritos desesperados de la chica, el cazador pudo dar un disparo certero justo en la cabeza del salvaje, dándole fin al horror de esta pobre mujer. Según lo que me contó mi abuela, después de eso ya no se volvieron a ver más salvajes por esa zona y la creencia popular es que ese que mataron había sido el último que quedaba. Hace muchos años, la familia de mi madre hizo un viaje por carretera para ir a acampar a un cerro. Cuando ya estaba oscureciendo y habiéndose instalado en el sitio, una de las hermanas mayores de mi madre fue por agua a un río. Unos momentos después, todos escucharon un penetrante grito en la distancia y después la vieron volver corriendo al campamento, completamente aterrada. Cuando le preguntaron qué había ocurrido, ella, con lágrimas en los ojos, les contó a sus padres y hermanos que ahí abajo había visto a un animal espantoso, una especie de toro muy grande de color negro y con unos ojos brillantes de color rojo. El toro la miró fijamente y parecía la mirada de un demonio. Todo pudo haber quedado como una simple anécdota extraña, pero desde ese día, ella enfermó y no volvió a ser la misma. Su salud mental se fue deteriorando y por mucho tiempo la llevaron de hospital en hospital y de una ciudad a otra. La familia incluso vendió terrenos para obtener más ingresos y tratar de curarla, pero ningún tratamiento funcionó. Un año después de aquel extraño encuentro, ella falleció. Tenía solo 14 años cuando vio a ese horrible ser que la aterró hasta el último día de su vida. Esto nos pasó a mi hermano y a mí. Nosotros solíamos ir de campamento junto con otros dos primos en un cerro que tiene dos presas. En esa ocasión, como de costumbre, hicimos otra acampada. Todo iba perfecto, nada fuera de lo normal. Había risas, bromas y solamente estábamos disfrutando del momento. Después de un rato, llegó un amigo con el cual yo anteriormente había tenido una pelea, aunque nada grave. Al parecer, mis primos lo habían invitado sin decirme, pues sabían que si me decían que él iba a asistir, yo no habría ido con ellos al campamento. La verdad, yo no estaba cómodo con él ahí, por lo que había pasado. Así que le dije a mi hermano, sabes qué, yo me voy para la casa. La verdad es que no estoy a gusto. Mi hermano, con tal de no quedarse solo con ellos, me siguió. Cuando nos retiramos del lugar, eran alrededor de la 1.30 de la madrugada. Mientras caminábamos hacia nuestra casa, estábamos platicando con total normalidad, ya que aunque este cerro estaba muy oscuro, nosotros lo conocíamos como la palma de nuestras manos, o al menos el camino de regreso. Sin embargo, pasados unos 10 minutos, yo empecé a sentir una pesadez en el ambiente, y también un frío que me envolvió muy rápido. Mi hermano también lo notó, pero ninguno quiso darle mayor importancia. Aún así, llegó un punto en el cual simplemente nos quedamos callados. Había una cierta tensión que ya no nos dejaba muy tranquilos. Finalmente, pude alcanzar a ver la salida del lugar, pero a un lado de ella, distinguí también que había una silueta muy oscura y muy grande. Por un momento pensé que era mi imaginación, y que no estaba viendo bien debido a la oscuridad, pero entre más nos íbamos acercando, podía ver mejor y con más detalle a esta extraña figura. Además, mis pasos empezaron a sentirse muy pesados. Era muy claro, yo tenía miedo. De pronto, esta silueta empezó a moverse de un lado a otro, y empezó a hacer señas, como si quisiera que nos acercáramos más. Al ver esto me asusté muchísimo, pero no quise demostrarlo para no asustar también a mi hermano, y como él en ningún momento mencionó estar viendo lo mismo que yo, quise convencerme de que todo eso era solamente mi imaginación. Ya cuando estábamos a unos 30 metros, claramente vi como esta cosa desplegó unas alas parecidas a las del demonio de Jeepers Creepers, y se fue volando, perdiéndose rápidamente en la oscuridad. Cuando eso pasó, yo sentí un terror enorme, pero también casi de inmediato, el ambiente se aligeró bastante, e incluso el frío se fue. Salimos del cerro como si nada, y yo seguí platicando con mi hermano. Llegamos a la casa cerca de las 2 de la mañana. Mi mamá nos abrió la puerta, pues no traíamos llaves, y nos preguntó por qué llegamos a esa hora, ya que ella esperaba que llegáramos a las 8 de la mañana, como era la costumbre. Yo le comenté lo que había pasado con la persona que llegó, y después de eso nos fuimos a dormir como si nada, pero yo la verdad es que todavía tenía en mente lo que había visto, tratando de buscarle una explicación razonable. A la mañana siguiente, mientras almorzábamos, no pude aguantarme más, y les conté lo que había visto, pues simplemente no me sentía tranquilo. En ese momento, noté el rostro desconcertado de mi hermano, y le pregunté qué pasaba. Él me dijo, no puede ser que también hayas visto al mismo tipo que salió volando. Yo le contesté, ¿en serio? Y me dijo, sí, yo también lo vi, pero no te dije nada porque no quería asustarte, y además pensé que lo estaba imaginando. Yo le respondí que estaba exactamente igual que él, y mi madre al escuchar esto, nos dijo que tal vez, lo que vimos esa noche, pudo haber sido un demonio, o algo por el estilo. Hasta la fecha todavía sigo pensando, en qué fue lo que vimos esa noche, y para ser sincero, cada vez que cuento esta historia, todavía me invade el terror, como si yo estuviera ahí, en ese momento, reviviendo todo, una vez más. Este par de historias son de una amiga llamada Tali, ella es muy susceptible ante las cosas paranormales. La primera historia pasó hace unos años, ella estaba embarazada en ese momento, y era un embarazo de alto riesgo, por lo que estaba viviendo con sus papás. Esa casa estaba al lado de un cerro. Ella cuenta que una noche no podía dormir, y su cuarto tenía una ventana que daba al cerro, así que se asomó para pasar el tiempo y ver las estrellas, cuando de pronto, se dio cuenta de que en la calle, había alguien caminando. Aunque cuando esa cosa se acercó más a la luz, pudo ver que no era una persona. Era un ser demasiado alto, y tenía la apariencia de un animal, algo parecido a un perro, pero caminando en dos patas. Cuando este ser se dio cuenta de que ella lo estaba viendo, corrió para el cerro a esconderse. La segunda historia es muy similar, pero irónicamente opuesta. Fue hace apenas unos meses, mientras ella volvía de la fiesta de cumpleaños de un amigo. Eran pasadas las dos de la mañana, decidió cortar camino, atravesando por un cerro que está cerca de su casa. Iba tranquila en su moto junto con su hijo, cuando se le atravesó lo que ella pensó, era un perro. Pero tras poner las luces altas para ver mejor de qué se trataba, pudo ver que era una persona que estaba cruzando la carretera, corriendo a cuatro patas. Cuando esta persona la vio acercarse, se perdió entre la oscuridad. Aquí en Guatemala es muy común la leyenda del sombrerón, y esta historia tiene que ver con eso. Esto no me pasó a mí, sino a mis tías, las hermanas menores de mi mamá. Ellas vivían cerca de una finca, literalmente una enfrente de la otra, separadas solamente por la carretera. Un día, estaban celebrando una fiesta, y aunque no recuerdo cuál, en cierto punto las mandaron a traer algo a la casa de sus tías, la cual quedaba un poco más abajo de donde vivían. Ellas iban caminando de regreso cuando, de pronto, escucharon unas pisadas de caballo, y aunque miraron para todos lados, no pudieron descifrar de dónde venían, así que algo asustadas, empezaron a correr hasta llegar a su casa. Ya en la entrada de la puerta, fijaron su mirada en la finca, y ahí estaba, un caballo trotando, y encima de él, había un hombrecito que llevaba un lazo, con el que estaba haciendo malabares. Al ver esto, se quedaron en shock, y no entraron a la casa. Por otro lado, mi abuelo, al ver que ya se habían tardado mucho, fue a buscarlas, y las encontró ahí, en la puerta, completamente inmóviles. Él también pudo ver a este hombrecito, y sin dudarlo, simplemente las jaló, y las metió corriendo a la casa. Llegó a la conclusión de que, ese hombrecito las había hipnotizado, con lo que estaba haciendo. Si él también se hubiera quedado, parado allí, no sé cuál habría sido el final de esta historia. Tal vez ellas habrían caminado, hacia donde este hombrecito estaba, y después, muy seguramente, nadie las hubiera vuelto a ver. Afortunadamente, no pasó nada grave, pero sí se llevaron un gran susto. Esta es una historia muy vieja, que ha sido transmitida a través de los años, y que no me ocurrió a mí, sino a mi tatarabuelo. Él vivía en la parte alta del cerro cabezón, de Tlatlauquitepec, y trabajaba cuidando los ranchos cercanos al pueblo, que se encontraba debajo. Por lo que cada mañana, debía levantarse muy temprano, para bajar del cerro, y después ir a cuidar algunos ranchos, ya que los dueños lo contrataban para esto. Desafortunadamente, no tuve el placer de conocerlo tanto tiempo como hubiera querido. Pero, por lo que me han contado, era un hombre intrigante, que tenía muchas cosas que contar, desde crónicas de la Revolución Mexicana, hasta anécdotas paranormales, con diversas entidades sobrenaturales. Aunque también, otra cosa que lo caracterizaba, y que se verá más adelante en este relato, era lo despistado que él podía llegar a ser. Toda esta historia comienza una noche, cuando mi tatarabuelo, al haber terminado su jornada, cuidando un rancho para el que lo habían contratado, fue invitado por los dueños a quedarse un rato más, para tomar alcohol y comer algo. Algo que él aceptó, por lo que se quedó hasta altas horas de la noche en el lugar, comiendo, bebiendo y charlando. Ya tiempo después, se dispuso a regresar a su casa, sumamente borracho, y ya muy de madrugada. Sin embargo, en el camino de regreso, mientras subí el cerro, el cielo se dejó caer, con una repentina tormenta tan brutal, que arrastraba todo hacia abajo. Mi tatarabuelo, aún en el estado en el que se encontraba, trató de aferrarse a algo, o de refugiarse en algún lugar, como un árbol o una roca, pero no lograba encontrar, algo suficientemente bueno, como para resistir esa tormenta, que estaba azotando el cerro. En ese momento, pudo ver a lo lejos, una cabaña iluminada por dentro, por lo que se dirigió como pudo, lo más rápido posible hacia ella, esperando que hubiera alguien dentro, y que ese alguien, lo dejara entrar, y quedarse ahí por un momento, hasta que parara la tormenta. Afortunadamente, logró llegar, y comenzó a tocar la puerta, esperando respuesta, cosa que obtuvo poco después, pues la puerta se abrió, dejando ver, a quien vivía dentro. Quien le abrió la puerta, a mi tatarabuelo, era un hombre adulto, y de apariencia, bastante común para la época, de no haber sido, por un extraño detalle, y es que, si bien, de la cintura para arriba, se veía como un hombre normal, de la cintura para abajo, tenía patas de cabra, así como pelaje, y básicamente, su mitad inferior, era la de un animal. Una persona normal, borracha o no, en lugar de mi tatarabuelo, habría corrido, despavorida, en dirección contraria, a esa cabaña, y sin mirar atrás. Sin embargo, y como dije al inicio, mi tatarabuelo, era una persona despistada, por decirlo de algún modo, y no lo digo, solo por esta historia, sino también, por muchas otras, en las que él se vio involucrado. Esa característica suya, junto con el hecho, de que en esa ocasión, se encontraba muy tomado, y que parecía que estaba cayendo un diluvio en la zona, hicieron que él, al ver a este hombre, simplemente se lo tomara con tranquilidad, como si ver algo así, fuera cosa de todos los días, por lo que sin darle mucha importancia, ignorando eso, le pidió al hombre, que lo dejara pasar, para poder refugiarse un rato, mientras todo pasaba. El hombre, a diferencia de lo que muchos podrían pensar, no tuvo problema, en que mi abuelo se quedase ahí, dentro de la cabaña, junto a él. Inclusive, le invitó algo de tomar, mientras que ellos dos platicaban, y esperaban, a que se fuese el aguacero. Al final, ese ser, le dio un lugar donde dormir, y mi tatarabuelo, le prometió, que apenas levantarse, se iría de inmediato, a lo que el sujeto aceptó, y cada quien se fue a dormir. Tras unas horas amaneció, y ya había dejado de llover, el señor y mi tatarabuelo, se despertaron, aunque este último, algo aturdido, y como había dicho, cumplió su palabra, yéndose de la casa del tipo, agradeciendo el cobijo, y la bebida, que este le había brindado. En este punto de la historia, algo que no nos es claro, a mí y a mi familia, es si al despertar, el hombre, seguía teniendo la mitad inferior, de una cabra, o ya no. Desafortunadamente, jamás lo sabremos. Habiendo regresado a su casa, y después de descansar, para volver a estar al 100%, mi tatarabuelo, comenzó a rememorar, todo lo que había ocurrido, la noche anterior, y fue hasta ese momento, que se dio cuenta, de lo extraño, escalofriante, y sumamente surrealista, de todo lo que había vivido. Y no lo digo, por la criatura, con la que se topó, sino también, porque él conocía, cada parte de ese cerro, y sus alrededores, al derecho y al revés, y según él, no había ningún hombre, que viviese en una cabaña, en ese lugar exacto, donde lo había encontrado. Tiempo después, cuando iba a hacer su trabajo, de cuidador de ranchos, pasó por el pueblo, y preguntó a todos, quién o qué, pudo haber sido aquel, que vivía en la cabaña, justo en esa parte del cerro. También preguntó, si es que alguien lo había visto, a lo que todo el mundo, le respondió que no, nadie lo conocía, y mucho menos, habían escuchado algo al respecto. Muy confundido, e intrigado con el asunto, mi tatarabuelo, decidió volver al mismo sitio, donde recordaba, que estaba la cabaña, sin embargo, al llegar, no encontró, ni rastro de esta, ni de aquel, que vivía en ella. Tampoco encontró, algo que confirmase, que algo había sido construido, ahí alguna vez, y que alguien, hubiese vivido, en ese sitio. Él siempre decía, que sospechaba, que en aquella ocasión, había sido un Nahual, quien le había ayudado, ya que, de haber sido algo, más siniestro, como el diablo, simplemente, no hubiera sido visto, nunca más. Esta historia, ha tratado, de ser preservada, por mi familia, lo mejor posible, a lo largo, de todo este tiempo, y el día de hoy, decido compartirla, con ustedes, y con su público, si es que esto, llega a aparecer, en un video, para que no sea olvidada, y para que sea conocida, por muchas más personas. Además, me intriga saber, que podrían pensar, otros sobre este relato, ya que, gracias a este, y a otras cosas, yo por lo menos, pienso, que no todos los seres, paranormales son malos, y que hay varios, que pueden incluso, ayudarnos. Desde hace muchísimo tiempo, quería compartir, esta historia, y hoy, me alegro de que finalmente, haya llegado el día, para hacerlo. Gracias.